¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estuvo el fin de semana? Muy tranquilo. Muy tranquilo. ¿Qué significa eso? ¿Con tu hija? ¿Haciendo qué? En la casa con mi mamá. Descansando. ¿Trabajás? ¿Qué haces de tu vida, te amas? Le cuido a mi hija. ¿Y qué haces el fin de semana? No mismo. Pero entre semana trabaja y el fin de semana ya disfruta. Hogareña. No tengo los permisos. ¿Por qué? ¿Permiso de quién? De mi abuela. ¿A tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuela? Marina. Dejá de salir a la pobre nieta. Vamos a solucionar el permiso. Un permisito para un heladito. Un permisito con Carlitos. Nada. Nada. ¿Y sola, amiga? ¿Y si perdizó temprano? Tipo, venía antes de las nueve. ¿No hay? Sí hay. Pero no quiero que me saliera. No puedo que me saliera. Ana, vos me decís, no quiero, no tengo luego con quién. Pero ¿y vos sola? No, yo sola. No quiero salir sola. ¿Una amiga? Sí, tengo trabajo, mi amiga. Ah, trabajo. ¿Un amigo? ¿Y si nosotras te invitamos así para salir? Espera, espera. ¿Te terminaron la pregunta y un amigo? No, y no quiere. Pero no quiero. ¿Cómo? No quiere, Carlitos. Sí, tengo. Ok. ¿Pero por qué no querés? ¿No es tan amigo? ¿Por qué no quiere? Pretende más. No tiene ganas, Carlitos. ¿No le da ganas el amigo? No. No le funciona. No le vayas el caso a Carlitos. Él enseguida le va a hacer. Pero si nosotras, por ejemplo, te invitamos a salir, vas a salir con nosotras. Y vos decís que tu abuela sí te va a dar permiso. ¿Cómo se llama? María, abuela. Doña Marina, aflojada. Voy a poner un permiso acá para salir. Claro. Sin problema de hora. Porque vamos a buscar ni ahora nada. Es que no sale. Leí eso ya. La hora de buscar está marcada. El retorno lo que va a hacer. A las 8 más o menos va a estar lista. A las 8 y 5 ya estamos buscando. A las 8 horas decente. Volvemos. Temprano. Temprano. A las 8. 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 Este fin de semana nos ponemos hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Qué te? Estamos en la vida. Piaama, ojalá que después tengas algún tipo de permiso y que venga acá y nos cuente si te fue bien o no. A ver si la abuela Marina entonces ya nos va a poner el permiso. ¿Sí? ¿Cuál? Vamos a jugar. Vamos. Vamos. Let's go. Síganme los buenos. Let's go. Me gusta. Paz, y ahí tú. ¿En inglés? ¿No? ¿En inglés? ¿Verdad? Programa Adam. Múltiples idiomas. Por favor. Eso mismo. Carly le mete portugués. Eso de repente. ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué? 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 A tu cuenta por en portugués, Carly? Por favor, así hacemos ya previa para las playitas. ¿Qué? 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 En portugués. ¿Está bien? ¿Es brasil que? ¿Es prafía? ¿Parafía? ¿Parafía? ¿Están preparadas? ¡Parafía! ¿Verdad? El mejor programa del mundo aquí en Paraguay es... ¡Verdad! 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 ¿Qué le pasa? ¡Verdad! ¿Qué le pasa? ¡Verdad! 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 Y vos se va a querer, hermana querida. Eso, eso, Fiamma. Fiamma, de qué está en busca. Yo acho que Fiamma está en busca de un garotinho. No, él no quiere saber nada. ¿Quién sabe nada, Garty? No. No se te puede meter en todos los idiomas. Hay que ser brasileño. No hay cual, seis más bebés. No hay cual, seis más bebés. Hay que ser brasileño. Hay que morar aquí en Puente Bupo, en Ciudad de la Este. Bueno, a ver, te voy a dar una pista, Fiamma. ¿Querés alguna ropita o querés algún maquillajecito, cremita? Ropita, maquillaje, cremita. La cremita. O el viaje a Cambori, ¿cuál? Ok, vamos a jugarnos entonces por la mano izquierda. Y a ver, después, a la suerte también los kits que tenemos. Pero te vas a llevar algo hermoso de los amigos de Abba. ¡Bua! Justito para prepararte para la salida que vas a tener con las otras. ¿Algún saludos que quieras enviarme a mis primos y a mi abuelas? A mí. A todos ellos. Gracias por venir, mi corazón. Ya, cuídate. Ya hasta el otro extremo, hasta el estudio 53. Adiós, mi señor. Vive la tarde para recibir a nada más y nada menos que la señora Cristina. ¡Bienvenida, Cristina! ¡Bienvenida! Ya nos vimos en la ciudad de Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Mi nieta está emocionada que le vieron, le suele ver en la tele. Y cuando mando supo que yo iba a venir hoy, le voy a ir. Mami, yo quiero con la abuela para conocer a tu churro. ¡Hola! ¡Eso! 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 Yo llevo a Carly y me encuentro a la señora Cristina y sus dos nietitas, ¿verdad? Y me dicen, ¿verdad? ¿Vos sabés que mi abuela, ¿sabés quién es su preferido? Me dice, ¿verdad? Contame, pues me voy a contar a él y le dije, ¡carlitos! Me dice así. Y yo, ya me vean cómo me está lo negando, me vean cómo me está lo negando. Gracias, gracias. Y ya en la verdad en el teatro nos vimos, ¿te acuerdas? De acuerdo. Y que nos fuimos con mi amiga, está con el grupo de amigas. ¿Cuánto había ido? Cuatro. ¿Vos le recibís? Lo ha perdido entonces. Sí, yo en todo le sigo. Pero mira, fue la última hora. Exactamente. Pero aquí es una persona más churro. Sí. Gracias. Todos son churros, todos son buenos churros. Pero no tanto como yo. No, no, es todo por igual. Todo por igual le tiene que hacer. Gracias, Cristina. Bueno, viniste de donde te he citado. De Fernando Lambroso. Te dedico a esta canción, como el amor, así que le te caen conmigo también. Gracias. ¿Qué tal es? Se dice que a mí hay ídolo. Cada hombre hay una como tú. Pero mi niño. Bueno, ocuparás con la... ¡Ay, llora! ¿Cómo te va a desmayar nosotros, señora? Mira, por favor. Mira, me llora. Esa es que me hiciera algo. Tengo que tener mirada. Tengo que tener una mirada cuando se hace el churro. Ahora tiene que tener una mirada cuando se hace el cantante. Diferente. Sí, diferente. Es multipacético, ¿no? No me extraña. El show business. La vida tiene que continuar. Uno tiene que justificar. Bueno. Cristina, contanos, ¿de dónde nos visitas? De Fernando de la Mora, zona sur. Zona sur, Fernando de la Mora. Viniste con tus nietas, entonces. Estamos recientes por ahí. Allá en el... Pero capaz nos están viendo, así que un beso para allá. Con el monitor que tenemos en recepción. Bueno, ¿y estás casada? Soy madre soltera con cinco hijos. ¿Y cinco hijos? Cinco hijos vivos. Y tres ángeles que me están cuidando. Ocho en total. Y tengo, como se dice, por docenas más baratos nietos. Sí. Nietas y nietos. Tengo maravillosos nietos. Se disfruta de otra manera. Sí, diferente. ¿Es un amor distinto, mucho más puro? Más, le queremos más... Menos responsables. También, ¿verdad? Sí. Tres viven conmigo, mis hijos. Dos nenas y un varón. Bien. Y cuatro nietos maravillosos están conmigo. Qué linda, qué maravilla. Abuela Membú. Abuela Membú. Qué linda. Bueno, vamos, doña Cristina. A ver, ¿qué premio te puedes llevar hoy? 500 mil. Uno de los carquetones tiene 500 mil guaraníes. Así que, ojalá podamos llevar eso para, bueno. Ojalá. Vamos a disfrutar el fin de semana con toda la nieta. Sí. ¿Querés mandarle un saludo en especial a alguien? Y a toda mi familia que me están viendo en estos momentos. No sé, María Cristina. Bueno, jugamos a tu cuenta, Pati. Oscar, Oscar. Oscar, yo por Oscar. No, quiere tu cuenta, Pati. Bueno. Bueno, Cristina. Muestra fuerza que arrancamos en 3, 2, 1. Vamos, Cristina. Vamos, Cristina. ¿Se fue, Pati? ¿Yo puedo revisar tu tarjetón, doña Cristina, o no? Sí, sí. Bueno, ahí sí. Es lo que va a decir. Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, tira. Y bueno, Pati. Muy bien. ¿Está, Meluca? Lindo premio que se lleva. María Cristina. No quería ella que yo la daba contigo, pero bueno. ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva? Un premio sorpresa. ¡Wow! ¡Premio sorpresa! Hay que ver entonces qué te llevas, María Cristina. Mira que puede ser desde un viaje con toda tu familia. ¡Mintira! Puede ser un foto de Natu. Puede ser también una serenata de carnitos hortellados. Una serenata de Natu y mía. O sea, el dúo. ¡Mintira! ¡Mintira! Bueno, Cristina, gracias por la visita. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Saludos a tus amigas. Dale, gracias, les digo. ¡Mintira! ¡Mintira! ¡Mintira número uno! ¡Mintira! 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 ¡No te vacuno contra el COVID! ¡Claro! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Hola, Marta. Hola, Marta. ¿Cómo estás, Martita? La mejor parelista del país. Así dice, ¿sabes por qué? Porque se fue ayer al partido de una amiga suya y a los míos no se va. Pero está bien. Pero no me invita, por Marta. Está bien. Vos tenés amigas tóxicas también así, que encima no te invitan y otra vez te reclaman. ¡Sí, mamá! Siempre hay. Sí, siempre hay. Siempre hay, ¿eh? ¿Qué tal Martita, querida? No, para bien. ¿Qué es de tu vida, Marta? Nada, tranquilo. Así, agua de pozo. Sí. No pasa nada. Nada. ¿Hablas enamorada o desenamorada? No. No, ¿qué? Así nomás. Este pico, eh... Eh... No me digas. No, pero no estás sola, guapita. Pillo por tu mirada. O sea, que... Bueno, a mí que Marta a propósito se peleó para estar soltera al verano. Sí, Marta. Estar soltera está de moda, dice. Sí. ¿No es? Puede ser. Pero estás bien. Es muy importante. Relajada. Relajada. Sin estrés. Sí, sí. O tenés hijos, eh. ¿Cuántos hijos? Mira, mentira, poetitos. Sí, tengo. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. ¿Cómo se llaman? Eh... Daniela y Paz. Paz. ¿Tu papi está como mi papi? ¿Por qué mi papi? No, mi papi. Ay, papi. Terrible, ¿verdad? No, porque son sanos nomás. Es de la abuela. Porque es sanos. ¿Cuántos años tienen tus bendiciones? La más grande tiene cinco y la más chica dos. Esta no es la verdad, amiga. ¿Cuál está? Gracias, gracias. ¿Qué pasa? Esto es unos años. ¿Qué tal vos con la suerte, amiga? ¿De una alpona más o menos? Y más o menos. Tendré que ayudarme ya. Quiero, pero no sé nomás dónde estás. ¿Vos te ayudaste? La suerte es de Marta. Así que vamos a probar la tuya. ¿Sí? O sea, que no por acá. Hoy no olvidé luego de mirar. No, es que me prohibió Gladys. No dije nada de vos, Gladys. ¿Por qué me miraste? Dios mío. Bueno, ¿quién crees que te haga el conteo? Te doy a elegir. Después de hacer el carguito orteñado que te está mirando atentamente. No te digo, Oscar, pero que no sé dónde se fue. Hola. Ahí está. Voy en off. Después de tener la pelu, que tenía Marley y Martínez. Depende de usted, ¿no? De mí no quiero que te doy. ¿Todo listo quiero que cuentes? ¿No me han visto buena contar? Vamos. Dale, compañeros. En tres. En dos. Uno. Vamos. Llegamos a tu final. Al final tu túnel. Marta, vos tenés muchas cosas contenidas, amiga. Al final tu túnel, te amo. Eso. Marta, vos tenés muchas cigarras en tu casa también. No tanto, por suerte. No tanto. No tanto a por look, entonces. No, no sé por qué me acordé. No, no, ¿cómo le vamos a poner insecticida a la pobreza? No, no, no. 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 ¿Algún saludito que quieras enviar, Martita, querida? Y a mi familia, a mi hija, a la almacenera Márgel. Ahí está. Pero como a la almacenera, pero está vinita tu libretita. Sí. No, pero tiene su carácter también. No, pero... ¿Y qué tal tú con el chisme en la almacen? Y abundante. Es que te va y te enterás de todo. ¿Pone la lista de los morosos y los que no pagan su tarjeta, su cuaderno? No, pone, pero siempre dicen eso. ¡Evolvente, ma! Páguenle su cuenta de Andes porque ya saben, ya, ¿verdad? Los tres. Bueno. Tres facturas acumuladas. Tres facturas echadas. Tres facturas echadas. Tres facturas echadas. Yo soy más ternera que la vidita libreta, por favor. Adelante. Pero no es coreana. No. Paraguayas, tete. Sí, paraguayas. Es la nuestra. Es la nuestra. Es la nuestra. Cuidado, guarda. Gracias. Chao. 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 Hola, Carmen. ¿Cómo se va, Carmen? ¿Cómo se va, Carmen? ¿Cómo, Carmen? ¿Esta es tu música, Carmen? Carmen, se me cayó la bebé niña. Con el trito de los aneros. Que tú me regalaste. Carmen, crees tú me regalaste. Y sé que si estanca el vuelo el lunes, hay que bailar nomás. Claro, es lo que digo. Sí. ¿Qué le mandamos, amiga? Gracias. ¿De dónde nos visitaste? Carmen. Carmen, muy bien. Yo lo voy a regalar. A ver, ¿a quién le recordamos en esta remera? Es mi hijo. Es tu hijo. ¿Hace cuánto sin presencia física, pero que lo estamos... Dice, vivirás por siempre en nuestros corazones. Hace un año. Hace un año, claro. Sí, este 14 de noviembre fue un año. Bueno, mucha fuerza, Carmen. Te acompañamos en tu dolor. Pero bueno, me encanta la manera en que lo estás recordando. ¿Cómo se llama? Sí, es Rubén Alberto. Para Rubén, un beso hasta el cielo. Gracias. Ahí está la mami recordándolo. Bueno, vamos a probar tu suerte y seguramente Rubén que te está acompañando. Claro que sí, porque siempre él estuvo conmigo, cada vez que yo venía, él estaba conmigo. Entonces, desde el cielo ahora está conmigo. Lo más probable, ¿sabes? Grande, Rubéncito. Así mismo, lo que creemos, lo que sentimos. Así que vamos a probar, Carmen, querida. Vení. Vamos a probar nata, te vas a poner un copado de Carmenito. Sí, me regalaste. Ahí está. Me regalaste. Bueno, le voy a mirar. ¿Dónde qué es Carmen? ¿Quién lo ubicó hoy, los calcetones? Hola, María Belén Rolón. Qué linda viniste. Hola, mía. Por eso no es muy barrio. No fue ella, fue Wilson. Hola, Wilson. Qué zurro. ¿Te va allá, Wilson? ¿Qué brancos está, Wilson? Hola, Wilson. ¿Qué es lo que haces? No le voy a contar a María que va a los participantes. Sí, sí, sí. Ah, perdón, perdón. Bueno, no nos dan bola, no nos hacen caso. Nos podemos ayudar en nada. Pero bueno. Dale, Carmen, vamos. A la suerte, amiga querida. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Ahí estamos. Bueno, ¿cómo pasó todito? Claro. ¿Verdad pasó todito, Natu? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un tipo? ¿Cómo por ahí tenemos que ver, Pati? No, porque si no, ¿entendés lo que te digo? Bueno. Bueno. Qué bien. Ok, no. ¡Ay! Se me cayó. Bueno, era el... Ok. Bueno, vamos. Me gusta, ¿qué me gusta? Esto se lo veo con una pinta. Carmen, elegí, amiga querida. ¿Querés ropa o querés cremita, perfumito, entre otras cosas? Ropa. ¡Tres, tres, 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 tres!